Como habrán visto los avances del día de hoy, tenemos un programa muy variado y muy internacional como es la costumbre de Twister, pero vamos a arrancar con moda de primer nivel ya que en Parque Arocena hace algunas semanas realizó una mega fiesta organizada por Richard García. En esta oportunidad queremos compartir con todos ustedes la moda especialmente de Only y queremos agradecerle también a Sergio Quintana por el make up, a Rosita Paiva por el maquillaje, a Maui por cuidar el bronceado de las chicas y a Quality por cuidar su cuerpo. Con ustedes Only en el afile de Parque Arocena. Rosita es una de las mejores peinadoras de acá en nuestro país, particularmente vamos a ver exactamente qué es lo que está haciendo, qué es lo que nos promete para esta noche, Rosita. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? París, Hilton, que era rubia ahora, se nos oscureció el pelo. Como tiene una melenita le voy a hacer algo medio divertido, así medio loco, o sea no quede tan tranquila, que una melena la hace tranquila, entonces vamos a hacerle algo en rulos, bueno, para darle un poco más de vida. Y bueno, en general vamos a hacer un poco de rulos, movimientos, trenzas. Is it really necessary, every single day, you're making me more ordinary, in every possible way, this ordinary mind is broken, you did it and you don't even know, you're leaving me with the words unspoken, you better get back, cause I'm ready for more than this, whatever it is, baby, I hate days like this, caught in a trap, I can't look back. Hola Latinoamérica, nos encontramos acá en Parque Arocena, con un nuevo desfile de Only, una marca bastante particular, donde busca que las mujeres sean mujeres únicas, que tengan su propio perfil, es una marca que busca un estilo de entre 25 y 35 años, de mujeres jóvenes, animadas, de la noche, también un poco de día. Vamos a presentar un poco la colección de Otoño e Invierno, que nos muestra esta marca. Los colores particulares que vamos a ver hoy, va a ser mucho campera de cuero, cuerina, una onda bastante particular, mezclada con algodón, mezclada con un poco de ligra, de stretch, vamos a ver algo nuevo, algo distinto, camperas para la noche, para las mujeres, que realmente se lo merecen. .